¡Suscríbete! 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 Del barrio a mí no me tiembla la mano, bang A quemar ropa de sangre, llenen mis botas Me vale verga si aportas, no lo notas, son mis notas Van a callarte la boca, tus rimas nada provocan No la mueven ni le atoran, pinche payaso en la moda La revelación de lo que no vas a hacer Marte, calle y vida, mi destino siempre fue Darle tiempo al tiempo, tranquilo es cierto Por la boca muere el pesta y mate más de una vez Son disparos silenciosos porque subí de nivel Respeto el gueto, daños al viento Yeah, Nestle, Mus, los de la Ye, 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 Va Siempre al mando, 10-4, Sismo, Sismo Records Bla, 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 bla Ya, están en drogas, con la fe, loco Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Gracias.